La Tierra Deliciosa La Tierra Deliciosa es una obra que data del 1892 y su técnica es óleo sobre lienzo. Su autor es Par Gauguin, un pintor parisino que experimentó con el color y la sintetización de elementos en sus obras. Por lo que es considerado el padre del primitivismo. Su estilo es posimpresionista, pues esta es una de las muchas obras en las que el artista retrata lo que ve de una forma más subjetiva, que rompe con el deseo de reflejar fielmente la realidad, aportándole espontaneidad y fugacidad. La Tierra Deliciosa fue una de las muchas obras que Gauguin realiza en su primer viaje a Tahití, el cual toma la decisión de emprender para escapar de la civilización artificial y del arte convencional europeo. Tras alejarse de todo esto, el pintor se encuentra en su elemento para liberarse y así expandir su mirada y trazo. El artista, una vez establecido, descubre una inquietud por los relieves y frescos de un templo de Java, todos de carácter primitivo, lo cual le inspira directamente para crear esta obra, cuya protagonista es una mujer polinesia de corta edad. La joven, que se encuentra desnuda, con mirada sospechosa, recoge una flor, mientras por detrás la acecha un lagarto con las alas rojas, haciendo alusión a un ser infernal. Posiblemente, esta pintura sea una alegoría a Eva, la primera mujer en la Tierra, según la Biblia. Gauguin compara dos mundos opuestos y los mezcla con un estilo primitivista, que pone tanta importancia en la simbología como en los colores cálidos o el trazo orgánico. Lo primero que me interesó en la obra fue el protagonismo del desnudo femenino, junto con los colores llamativos y acogedores que la acompañan. Más tarde, fue por la forma en la que el artista retrata el cuerpo de la muchacha, alejándose tímidamente de los cánones corporales entonces impuestos en el arte. De formas orgánicas y suaves, se compone la totalidad del cuerpo de la chica, junto con algunas desproporciones como, por ejemplo, los pies, aún así sin dejar de parecer natural. Después, me llamó la atención la expresión de la misma, la cual parece que esté escuchando algo que no debería, que esté sospechando de algo o que dude, lo que le aporta total expresividad a la obra y te hace empatizar con ella. Pero finalmente, la elegí por la forma en que se mezclan naturaleza y cuerpo, que orgánicamente se hace en uno en una atmósfera idílica, donde todo está permitido y mezclado, el cielo y el infierno, donde todo es valioso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!